La Asociación de Vecinos del Centro ha comenzado este miércoles los preparativos de la Semana Santa con su igualá. Alrededor de una trintena de niños han acudido hasta el local de la asociación para medir sus alturas de cara a saber en qué trabajadera irán situados. Este acto marca el inicio de la cuenta atrás para los más pequeños que empezarán a ensayar la próxima semana. Este año cumple su decimocuarta edición, tal y como ha reconocido la presidenta de la Asociación de Vecinos del Centro, Blanca Vallejo. Los pequeños han entrado poco a poco al local de la asociación, en donde se han tomado las medidas de hombro a hombro a los pequeños, una vez descalzos y ordenados en fila, con el fin de que lleve el paso lo más estable posible. Para ello han utilizado un metro para apuntar la altura exacta de cada uno de ellos. En el local de la asociación todos hacían caso a las indicaciones de los capataces, quienes les guiaban en el orden de tomar y en última instancia quienes decidirán cómo se distribuirán para sostener las imágenes del Cristo y también de la Virgen bajo palio. Los niños ya se preparan así a falta de casi un mes de cara a la proyección de los niños, que tendrá lugar el próximo 14 de marzo a las 6 de la tarde. Este acto se celebrará con el acompañamiento musical de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús Caído y también de la Virgen de Amargura de Ceuta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!